Aguanta corazón Por lejos que te vayas No sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir la he de llevar Grupo Sesna Si sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la ha dejado Donde quiera que de ir la he de llevar Música 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 Gracias por ver el video.